Eso fue lo que pasó. Ahora te diré lo que realmente me afecta, cuñado. ¿A qué te refieres? Sé que ya te dijeron de qué se trata y por eso quieres que hablemos, ¿cierto? Sí, ya te imaginarás cómo está la familia. Quieren saber cómo tomaste lo del trabajo, ya que... mi suegra estuvo a punto de coserme la boca porque quería callarme. ¿Por qué haría eso? ¿Qué dijiste? Está tan alterada que no deja hablar a nadie. Ella es la única que podía opinar de esto. Y quería coserme la boca para que por fin me callara. Escúchame, mi problema no es que Lale logre conseguir un trabajo en una escuela, ni que sea maestra. Eso es algo que yo le respeto mucho. Te comprendo, cuñado. La única cosa que me molesta en esto es que Lale va a dejarme y se irá a otra parte con mi hijo y eso me vuelve loco, cuñado. ¿Pero de qué cosas estás hablando? No entiendo nada. Lale no te dejaría, no se iría a ninguna parte sin ti, tranquilo. Ese es el verdadero problema. Hemos discutido sobre esto y ella está muy segura y decidida a hacerlo. Ella me aseguró que se irá y que nada lo podrá evitar. Así que preferí salirme de ahí, ya que si me quedaba más tiempo nos habríamos dicho cosas muy hirientes. Salí azotando la puerta, fui al auto, salí sin decir nada. No sé si se molestó por salirme de esa forma. Espero no haberme equivocado por haberla dejado así. Mira, yo creo que hiciste lo correcto, ya que me ceró. Ordena otro más, por favor, Curtulus. ¿Me puede traer otra orden igual, por favor? Escúchame. Sé que te vas a molestar conmigo porque crees que apoyo a Lale siempre, pero sé que mi suegra sufrió mucho para darle una buena educación a Lale y que se convierta en una maestra. Por eso se preocupa por ella. Lale salió adelante y terminó todos sus estudios académicos. Se lo agradezco. Desde que entraste a su vida, todo es diferente. Lale tomará su decisión de ir porque es autosuficiente. Ella no hará nada en contra de lo que le gusta hacer. Te voy a hacer un planteamiento. Mira, lo que te diré lo estoy inventando todo. Nilufer decidió que ella se irá a otro lado. No es importante el lugar, a donde sea. Le ofrecieron un puesto muy bueno en ese lugar y Nilufer decidió aceptar irse. ¿Lo permitirías? Moriría si Nunu se separa de mí, ya que a donde ella vaya, yo voy tras ella. Aunque se fuera a Timbuktu, iría al fin del mundo por ella. Pepe, yo soy así, una persona ordinaria y simple. Yo la seguiría, pero sé que eres diferente a mí, cuñado. No es tan fácil. Tu negocio está aquí y sé que no puedes abandonarlo para seguirla. Mira, no puedes irte a ninguna parte. No soy buen ejemplo. Trato de comprenderlo, ya que ella siempre me ha respetado. Apoya mi trabajo, está ahí cuando la necesito y me respeta. Y yo la respeto a ella también, pero es difícil. Está bien, es por eso que no sé cómo comportarme. ¿Sabes? El problema es que me gustaría que todo fuera más sencillo, que mi esposa siempre me acompañara, que ella estuviera conmigo todo el tiempo. Pero cuando trato de resolver alguna dificultad, ya tenemos otra más grande encima, a la que hay que darle alguna solución también. Y al día siguiente surge algo nuevo. Es el cuento de nunca acabar, cuñado. Siendo sincero, ya me tiene desesperado. Estoy cansado de que no podamos estar en paz. No sé si me entiendes, pero los problemas nunca acaban aquí. Y yo tengo que encontrar la forma de solucionarlo todo y mantener la calma como yo pueda hacerlo. Sí, ya sé. Te comprendo más de lo que te imaginas. Vas a encontrar la respuesta y superarás esta dificultad, cuñado. Ah, sí. Dime cómo lo harías. ¿Cómo lo resolverías? Eso es fácil. Si la amas con toda tu alma, podrás vencer este obstáculo. Ya has logrado superar algunas barreras. Esto no será algo que no puedas superar. No te des por vencido ahora. Lo puedes lograr, Onur. Ánimo, ¿sí? 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 Ánimo, ¿sí?